Dindon, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Será inútil que te escondas Dindon, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Es tarde para escapar, sí Estoy observando Mi mirada os he encontrado Me ungí el miedo Quiero verte más de cerca Dindon, ya estoy entrando Tienes que correr Es el juego del escondite Dindon, ya estoy entrando Ven y escándete Juntos vamos a divertirnos Puedo oír tus pasos Que se alejan apurados Tus respiraciones Y tu aliento No te has escondido bien Te veo No te has escondido bien Te veo No te has escondido bien Te veo No te has escondido bien Toc, toc Estoy en la puerta De tu habitación No puedo entrar No puedo entrar Sin tu permiso Toc, toc Estoy en tu cuarto Sé que estás aquí El juego está terminando No, cuándo… No te escondes Tiro debajo tu cama Seguire buscando El sentuno Ese el turma Que por valía ¿En dónde estás aquí? ¿En dónde estás aquí? ¿En dónde estás aquí? ¿En dónde estás aquí? Tu turno, Dindon, te he encontrado y es Tu turno, Dindon, el ganado y es Tu turno, Dindon, te castigaré Dindon, el juego ha terminado Dindon, os digo adiós Dindon, el juego ha terminado